qué tal amigos bienvenidos a la clase de español quiero antes de empezar la clase agradecer todos los correos que me han enviado especialmente las dos últimas clases con el ejercicio del condicional valoro mucho cada comentario cada mensaje y cada correo que me envían bueno hoy te traigo 12 vídeos en el tiempo condicional una vez más me gusta recordar que es bien importante tener esta práctica en cada uno de los tiempos si yo manejo bien la conjugación de los verbos en todos los tiempos verbales el español va a ser mucho más fácil para hablarlo para escucharlo para entenderlo para leerlo y para escribirlo bueno empezamos con estos 12 verbos y este es el vídeo número 7 de los verbos terminados en ar muy bien empezamos con fumar tú smoke yo fumaría tú fumarías él ella usted fumaría nosotros nosotras fumaríamos vosotros vosotras fumaríais ellos ellas ustedes fumarían yo nunca fumaría yo nunca fumaría aquí porque se está prohibido ese es el verbo fumar ese es el verbo fumar ahora ganar yo ganaría tú ganarías él ella usted ganaría nosotros nosotras ganaríamos vosotros vosotras ganaríais ellos ellas ustedes ganarían ejemplo vosotras ganarías todos los torneos todos los torneos de la ciudad vosotras ganarías todos los torneos de la ciudad seguimos con el verbo gastar to spend or to waste yo gastaría tú gastarías él ella usted gastaría nosotros nosotras gastaríamos vosotros vosotras gastaríais ellos ellas ustedes gastarían el ejemplo es ellos ellos gastarían su dinero muy bien ellos gastarían su dinero muy bien una vez más recordemos que énfasis va en la letra y y y y y y y gritar tu shout yo gritaría tú gritarías él ella usted gritaría nosotros 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 nosotras gritaríamos vosotros vosotras gritaría es ellos ellas ustedes gritarían muy bien ellas gritarían mucho para animar a su equipo ellas gritarían mucho para animar a su equipo yo invitaría yo invitaría tú invitaría tú invitarías él ella usted invitaría nosotros nosotras invitaríamos vosotros vosotras invitaría es ellos ellas ustedes invitarían bien yo invitaría a todos mis amigos a comer yo invitaría a todos mis amigos a comer yo invitaría a todos mis amigos a comer pero te va a salir bastante costosa la cuenta jalar tu pulga yo jalaría tú jalarías él ella usted jalaría nosotros nosotras jalaríamos vosotros vosotras jalaríais ellos ellas ustedes jalarían todos nosotros jalaríamos muy fuerte la soga todos nosotros jalaríamos muy fuerte la soga que es un juego bastante tradicional y divertido bien el verbo limpiar tu clean tenemos el infinitivo como raíz para la conjugación y luego vamos a agregar las terminaciones del condicional yo limpiaría yo limpiaría tú limpiarías él ella usted limpiaría nosotros nosotras limpiaríamos vosotros vosotras limpiaría es ellos ellas ustedes limpiarían Diego limpiarían Diego limpiaría mi carro este fin de semana Diego limpiaría mi carro este fin de semana llamar tu call llamaría recordemos el i a tú llamarías él ella usted llamaría nosotros nosotras llamaríamos vosotros vosotras llamarías ellos ellas ustedes llamarían usted llamaría por teléfono a todos sus amigos usted llamaría por teléfono a todos sus amigos seguimos con llegar to arrive yo llegaría tú llegarías él ella usted llegaría nosotros nosotras llegaríamos vosotros vosotras llegarías ellos ellas ustedes llegarían nosotros llegaríamos en primer lugar nosotros llegaríamos en primer lugar llenar to fill yo llenaría tú llenarías él ella usted llenaría nosotros nosotras llenaríamos vosotros vosotras llenaría ellos ellas ustedes llenarían nosotras llenaríamos el carro con la mejor gasolina nosotras llenaríamos el carro con la mejor gasolina llevar que puede ser to wear or carry yo llevaría tú llevarías él ella usted llevaría nosotros nosotras llevaríamos vosotros vosotras llevaríais ellos ellas ustedes ustedes llevarían ellos llevarían los uniformes a la escuela de béisbol ellos llevarían los uniformes a la escuela de béisbol llorar to cry yo llenarías tú llenarías él ella usted lloraría nosotros nosotras lloraríamos vosotros vosotras lloraríais ellos ellas ustedes llorarían el ejemplo leonardo lloraría mucho en el cine leonardo lloraría mucho en el cine bueno amigos eso es todo por el día de hoy tenemos los 12 verbos les recuerdo una vez más por favor suscríbanse al canal si necesitas copia este material mándame un correo diciendo necesito la clase de los verbos número 7 en el tiempo condicional envíame todos sus comentarios por favor si tiene alguna inquietud o si quieres que tratemos un tema en especial regálame un like si esta clase te gustó y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que yo subo un vídeo comparte con tus amigos la información de mi canal o de este vídeo para que de esa forma nos ayudes a crecer en audiencia bueno yo espero verte en la próxima clase mi nombre es Raúl Joven León y espero todos sus comentarios muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos